Hay un lugar en el límite de la percepción donde el dolor está siempre presente Y el horror es el aire que respiras Del reconocido director Takashi Miike Autor de Audition e Ichi the Killer Llega a su película más polémica y perturbadora Un lugar en el que la búsqueda del amor te llevará a un infierno Voces familiares en tu cabeza te susurran que la muerte es la única escapatoria Huella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!